Música Uno de los objetivos que se ha propuesto el gobierno provincial es que no quede pueblo ni ciudad de esta tierra diferente sin desarrollo turístico. Dentro de esta consigna la ciudad de San José de Feliciano que recién visitábamos ha realizado un extenso relevamiento de atractivos. Vamos a conversar con la encargada de turismo del lugar. Música Sí, nosotros empezamos con esta actividad, empezamos todas con la parte de incrementar toda la parte de los eventos. Fuimos haciendo un relevamiento, de hecho con ese relevamiento lo que obtuvimos es la marca de turismo, es un símbolo en el cual nosotros ya tenemos una marca registrada para que nos identifiquen tanto en el lugar, sea regional, sea local y sea nacional e internacional. Luego se han hecho otro tipo de relevamiento en cuanto a todo lo que es turismo rural, se está investigando acerca de toda la localidad, ¿no es cierto? La idea de nosotros es armar ya un libro que quede, digamos, destinado para que los chicos también puedan informarse de cuán importante es la actividad turística ahora en estos momentos. Es cierto porque San José de Feliciano tiene dos o tres hechos puntuales de gran repercusión y viene mucha gente de la provincia, pero hay mucho más que eso y la idea es empezar a generar, ¿no? En este rincón de tradiciones, como lo decíamos, también un lugar donde la actividad turística tenga una base importante. Estamos hablando de 50 kilómetros a la redonda con muchos atractivos, con muchas posibilidades y bueno, esa es la idea, ¿no? Empezar a desarrollarlo, empezar a generar un destino atractivo para todos los etrarrianos y para la gente de Argentina y los países limítrofes también que sepan que aquí se respira algo distinto. Sí, es verdad, tanto así de los atractivos naturales y culturales que nosotros ofrecemos también tenemos para contar que tenemos eventos, una serie de eventos que empiezan ya desde febrero. En marzo tenemos la fiesta provincial del ternero ya con esta 40 edición. También recordamos a nuestro Patrono San José, toda la parte religiosa también estamos nosotros adheridos a esa actividad. Procesiones, misas, ¿no es cierto?, en recuerdo a San José. También en marzo compartimos lo que es la cuarta Maratón San José, también se la hace por el recuerdo de nuestro Patrono. En junio tenemos la tradicional quema de muñecos. La quema de muñecos se basa en centros de estudiantes, también ahora participa el municipio junto con ellos. Hacen una serie de actividades tanto en las escuelas internas, tanto externas, también actividades acá en el parque, también se hacen actividades en el polideportivo. Agosto, la rural, es una fiesta muy importante que se encuentra en todos los ganaderos acá de la zona. Estamos hablando también del mes de agosto de la Maratón General San Martín, que esa ya es organizada por la Escuela de Comercio, ya hace 19 la edición que es la que se hace. Participación sí tenemos de diferentes lados y es muy reconocida a nivel local, digamos, y regional. También estamos hablando del mes de septiembre, se lo recuerda al aniversario del fallecimiento de Lázaro Blanco, se hace una serie de, digamos, de concentración de gente, casi ya de tres días se generó por esta fiesta. Se hace un viernes, la gente se viene, se viene con sus carpitas y empieza a ofrecer sus actividades también. Bien, servicios de cantina también tenemos en esos días. Además, todo lo que es los artistas en cuanto a chamameceros, lo que quieran venir a, digamos, a exponer lo que saben, ¿no es cierto? Vienen tropillos de otro lado, la gente camina por agradecimiento. Luego, estamos hablando del mes de octubre, se hace el moto-encuentro, ya sería el quinto para el próximo. Y en diciembre, si se hace la segunda expoferia navideña, concentrando a todos los productores artesanos y aquellas instituciones que quieran realmente ofrecer lo que saben, ¿no es cierto? Estamos, digamos, en una serie de eventos que estaría bueno para que la gente nos visite y, bueno, ir probando con esta actividad, incorporando esto que es muy importante. Más allá de los eventos programados, que vemos que tienen una agenda muy extensa, Bueno, esto del turismo que se quiere instalar, sabemos que ustedes están haciendo un relevamiento también de los diferentes prestadores, ¿cómo está el tema de la capacitación, de la concientización? ¿Está entendiendo el vecino, el habitante del lugar, que esta actividad turística los va a beneficiar, que va a generar un movimiento interesante en la economía del lugar? Sí, nosotros tenemos mucha participación de los prestadores, ellos están recién captando lo que es esta actividad, que es, digamos, es nueva, ¿no es cierto? Y por ahí nos cuesta a todos, pero yo agradezco la participación de los prestadores, porque siempre se necesita de algún hotelero cuando viene a un visitante, se necesita de alguien que tenga un negocio abierto a las 24 horas, por ejemplo, se necesita de algún que otro transporte para poder trasladarnos, o sea, estamos en una actividad muy iniciativa, somos muy prematuros en esto, y por ahí la gente se está enganchando y eso es lo que a uno le agrada, ¿no es cierto? Esto es lo que uno pretende hacer y que la gente se enganche a esta actividad. Es así, ¿no? Hay que aceitar todo, San José de Feliciano se tiene que convertir en un destino más de los destinos turísticos de la provincia de Entre Ríos y depende de cada uno de nosotros. Sí, sí, la verdad que sí, hay muchos lugares por ahí que nos falta descubrir y que sería bueno que primero los locales los disfrutemos y bueno, después nosotros estar bien preparados para recibir al turista. Así que les agradezco la presencia de ustedes y bueno, con este relevamiento seguiremos buscando propuestas, ¿no es cierto? Porque con estas investigaciones salen mucho de qué hacer. Y por ahí también agradecerle a todos aquellos que nos han acompañado en este trayecto, que han venido ustedes, se mueve, le digo yo como le decía Julio, se mueve una comunidad entera por mostrar lo que uno tiene, ¿no es cierto? Así que agradecerle a aquel que prestó su lancha, aquel que nos prestó los vehículos, así que muy agradecida para que esto pueda algún día mostrar lo que uno tiene. Momento de pausa, prohibido agarrar ese control remoto, no te vayas porque todavía queda mucho por recorrer en este paralelo del día de hoy, quédate ahí. En el paralelo turístico de hoy, comenzamos a palpitar la Expo Thermal, Feria de Carácter Internacional para el desarrollo de este importante recurso. La sugerencia de nuestro barman para degustar en este otoño. Navegamos por el lago de Salto Grande para mostrarte los principales puntos de pesca de este gran espejo de agua. Quédate con nosotros, acá están las principales opciones turísticas de estas latitudes. La sugerencia de nuestro barman para~!! Norimba Quédate con nosotros, acá están las principales opciones turísticas de este 다양한 construcción de este maravanzo.